La 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 ¡Para viña! El nuevo ritmo para viña de Cristian Ávila No puedo escapar de las guerras como amor Tiene encadenado a mi pobre corazón Por ti me muestro loca Tú eres el motivo de mi adición Si te falta el aire y no puedo respirar Me tiene dominada tu forma de hablar Tú eres mi motivo Tú logras hacerme explotar Yo soy lo que quiero hacer Porque no me quiero Tú eres un motivo de mi adición Tú eres mi motivo y 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